Gracias Señor por haber conocido Gustavo, gracias Señor. Te pedimos por la comunidad de Cachas que nos está conociendo. Te pedimos por la familia del Padre Gustavo, te pedimos por el Espíritu de Gustavo. Te pedimos gracias por su adopción. Gracias Señor. Señor, te damos las gracias porque necesitamos un hermoso pico de peado y gracias a Dios sigue en pie. Gracias Señor. Señor, te pedimos por el Padre Gustavo. Te pedimos Señor. Madre de Cachas, te pedimos que lo acompañen a su cabo en este nuevo camino que va a entender. La vida no es. La vida no es. Ponemos bajo tu paro a Martín. Toda la contención entre el Estado y su familia. Ponemos por paro a Martín, que también van a dar este paso. Entre amos, cada uno de los corazones inquietos está buscando la voluntad de Dios y poder consagrarse a tu viejo y a la iglesia. Oh Virgen del Cachas, María Santísima, que para mostrar tu especialismo, amor a tu carnalita, les honraste con el dulce nombre de hijos y hermanos tuyos, alentando con tan singular favor su confianza, para buscar en ti, como enamorosa madre, el remedio, el consuelo y el amparo en todas sus necesidades y aflicciones, moviéndoles a la invitación de tus excesas virtudes. Te ruego, Señor, me mires, como amorosa madre, y me alcances la gracia de invitarte, de modo que dignamente pueda yo ser llamado también hijo tuyo. Y que mi nombre sea inscrito en el libro de la predestinación de los hijos de Dios y hermanos del Señor Jesucristo. Así, Señora, te lo suplico. Novena a nuestra Señora del Carmen. Camino a la ordenación diaconal de Gustavo. Para comenzar a rezar en este guía, nos ponemos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos invocamos juntos al Espíritu Santo, diciendo, Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Dígame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo cañar, cómo debo actuar. Lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de la karma y propia santificación. En el Espíritu Santo, dame la belleza para entender, capacidad para detener, método y facultad para aprender, su tibieza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Amén. Dame acierto a discusar, dirección al progresar, perfección para acabar. Amén. 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 de los sacerdotes. Gracias por este llegado para tu iglesia y para el mundo. Te pedimos por quienes has llamado a ser tus miedos, dígalos y concedles en ser fieles, que sepan estar en medio y delante de tu pueblo, siguiendo tus huellas e irradiando tus sentimientos. Te rogamos los que se están preparando para servir como pastores, Gustavo, Martín, Miguel, que sean disponibles y generosos para dejarse colpearse en tu corazón. Te pedimos por los jóvenes a quienes también hoy amas, que sepan escucharte y tengan el coraje de responderte, que no sean indiferentes a tu edad tienta y como en donde encontran nuestras vidas. Que te descubran como el verdadero tesoro y estén dispuestos a dar la vida hasta el extremo. Te lo pedimos junto con María, nuestra madre de Luján, y San Juan María de Anés, el santo cura leal y el santo cura rocheo. Amén. Amén. Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que me desí, por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecado ofendido a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes creí haber muerto que haberte ofendido, y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado o al amén. Los misterios que hoy se contemplan son los gozosos. El primer misterio gozoso, la Anunciación a María Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu reino, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu reino, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu reino, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del bien de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del bien de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del bien de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del bien de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del bien de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del bien de Jesús. el cargo. Yo deseo que todos, sin excepción, se cobijen bajo la soca protectora de tu santo escapulario. Que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia. Oh hermosura del carmelo, míranos, postrados reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro Santista Padre el Papa y la de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como a la de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino hijo y a tantos infieles, como ofenden en las tinieblas del paladín. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad, así sea. En el nombre del Padre y con el Espíritu Santo. Amén. Querido Gustavo, que el Espíritu Santo, que Jesús y María Santísima lo acompañen en esta nueva etapa de su vida. Le agradecemos todo lo que dejó en nuestra comunidad. Gracias. Bendiciones. Bueno, Gustavo, en esta tarde le mando un saludo. Gracias. Muchísimo. Un fuerte abrazo. Quiero agradecerte por todo lo que nos hemos compartido con tu carta, por tu acompañamiento, por todo, por esa voluntad tan noble que hemos tenido. Bueno, un beso grandote para vos. Te extrañamos muchísimo. Hola, Padre, ¿cómo estás? Lo extrañamos mucho, lo queremos mucho. Que Dios, que Dios, que Dios цado y que Dios, que Dios, bendiga, como, alegría, ángel, 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 ángel Dominicuémc, como, gracias. hola hola bueno, nos encontramos acá en este lugar que nos trae Castro Recuerdos donde hacíamos las grabaciones donde le hacíamos Javier muchísimo bueno, Javier se acuerda de una Vanessa, Gastón también me van a contar algo no, a mi me sacaste muchas cosquillas en este lugar porque bueno, sabés que me costaba muchísimo leer aprendí mucho con vos estoy totalmente agradecido bueno, salió una obra de teatro hermosa hicimos acá con los chicos donde bueno, donde llegó llegó el corazón de las familias así que bueno, estamos totalmente agradecidos por tu visita por el paso a Caco así que bueno decirte lo mejor y sabés que podés contar con este grupo de teatro para lo que quieras y cuando quieras, así que bueno un abrazo y nos estamos viendo pronto Gustavo Gustavo te acordás cuando decías la hojita, no muevas la hojita la hojita la sigla 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 beta ya la diga la sigla que una salida y la salida la seguida pero repituran ese dese Qingla se eso Gracias por todo lo que has crecido también Y bueno La verdad que te da pendiente La verdad que te ha gustado Y el asado Un montón de asados Bueno, muchas gracias Gracias ya gente por tu alegría Por tus burlas Por tu brisa Y bueno Gracias por todo Gracias Bueno Feliz ordenación Por fin Al recorrer Este mi camino Mi corazón Se va transformando En una tienda Que se agranda Para abrazar A más hermanos En una tienda Que se agranda Para abrazar Para abrazar A más hermanos Tú eres mi hermano No importando las distancias Tú eres mi hermano Aunque poco Aunque poco nos veamos Mi corazón Mi corazón Siempre unido Aquí estará Pues mi oración Siempre te recordará Pues mi oración Es mi oración Siempre te recordará Isaías 54 Isaías 54 Tu libertador Tu libertador Es el Dios Santo de Israel El Dios De toda la tierra Tú eres mi hermano Tú eres mi hermano Mi oración Siempre te recordará Pues mi oración Siempre te recordará Querido Gustavo Qué hermoso paso El que vas a dar Un paso tan anhelado Tan deseado No solamente por vos Por todos nosotros Ser diácono Ser servidor del Señor Qué orgullo Con cuánta dignidad Tienes que llevar Mi querido amigo Este regalo Que Dios te hace Por eso es que Como dice la canción Nuestra oración Siempre unida A ti Va a estar Mi querido amigo Que el Espíritu Santo Te dote Y te capacite Para ser El mejor diácono El mejor de todos El servidor de todos A modo De San Esteban Que el Señor Te unja Y que te llene De su gracia Abrazo grande Mi querido amigo A ver Lo voy a escuchar Cantar ahora Agaco está Libertad Agaco está Libertad Entonces Fueba 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 Agaco Fueba 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 Agaco Fueba 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 para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas, instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Soy cera blanda en tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a los hombres que tú, Padre, me distes como hermano. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén. 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 Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios Amén Amén Amén